En Encuentros Yariguíes, en su versión número 11, al menos unas 2.000 personas hicieron su tránsito por el Parque Infantil y unas 400 mascotas como perros, gatos y hasta conejos encalanaron el escenario con su presencia junto a sus dueños. Muy contento y muy impresionado de ver tantas personas, cómo se comunican, cómo se hablan y tomarnos los parques es algo muy importante. Barranca Hermeja tiene que propender por hacer más espacio público, más parques para la integración familiar y de los amigos. Tenemos apenas 2.4 metros cuadrados por habitante de espacio público de parques y necesitamos llegar mínimo a 15 metros cuadrados, que es como una cifra ya normal en el mundo. Por eso tenemos que trabajar fuertemente para eso, esa es una evidencia de cómo podemos utilizarlo. Es un parque que ha estado como apagado, que ha estado como triste, vea cómo en un día podemos transformarlo. Concursos, premios, show canino a cargo de la Policía Nacional, adopción y servicios por parte de 14 clínicas veterinarias de la ciudad, hicieron de este encuentro una jornada especial donde los protagonistas fueron las mascotas. Excelente, un espacio muy chévere para acá compartir con la familia, con los seres más queridos para nosotros que son los perros y pues las mascotas en general, un espacio muy chévere la verdad. La idea de esta iniciativa y esta campaña es los comerciantes del Parque Infantil unidos a organizaciones sociales, a líderes como el doctor Alfonso, que promueven utilizar estos espacios y darle una buena utilización. Me parece muy bueno porque así se pueden integrar entre ellos, uno les dedica tiempo, ellos salen a conocer más animalitos, eso es bueno. Por ejemplo, mi perrita, ella es enfermita, pero así me la traje. Este encuentro yariguíes dio inicio a una serie de actividades que cumplirá la Asociación Parque Infantil en la que empresarios de la ciudad, especialmente zonas aledañas a este espacio, implementarán acciones para la recuperación y conservación del parque.